¡Hola Boris! ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión estaremos continuando con nuestra aventura de Silent Hill 2 Remake. Ya saben que en el anterior episodio llegamos al hospital y en el día de hoy vamos a tener que enfrentar todas las pesadillas que oculta este sitio tan siniestro. Así que vamos a ver qué cosas nos encontramos en este hospital. Planta número 2, cinemática. Todo por buscar a Laura, ¿eh? ¿Dónde nos estamos metiendo? A ver... Una ventana rota... Acá va a pasar algo cien por cien, amigo. Acá va a pasar algo cien por cien. ¿Por qué esta música? Como nostálgica, ¿no? ¿Qué le pasa a María? Está actuando extraño, María, ¿eh? ¿Qué le pasa? 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 ¿Estás seguro? No hay nada. Probablemente solo un descanso. Por favor. Uy, se está dopando. Quizás debes estarse. Sí. Parece que nos vamos a separar de María, chicos, ¿eh? No sé si me agrada la idea, pero bueno. Está re drogada ahora. Se empastilló y, claro, puede dormir en la cima de un cerro que va a estar cómoda. Ah, de verdad, Laura, ¿eh? Laura, no, María, perdón. Ojo. ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué si no puedes encontrar a María? Uf. Pregunta dura, ¿eh? ¿Qué te harás? A ver qué responde, James. No he pensado realmente sobre eso. Me parece que James ya está empezando a pensar que no va a encontrar a su esposa, ¿eh? Creo que está perdiendo un poco la esperanza, honestamente. Me da esa impresión. Uy, 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 uy. Que ahora estamos solos, ¿eh? Ahora me da un poquito más de respeto el hospital, la verdad. ¿Qué cojones? Hay como algo chispeando ahí al fondo, ¿no? Y esto no se abre. Lo peor es que tenemos que ir hacia ahí. Quería ir por otra puerta, pero... ¿Qué es eso? Son enfermeras. Y tienen palos. Wow, son agresivas las enfermeras acá, ¿eh? Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, son agresivas al parecer, ¿no? Sí, son agresivas. Son los que tanquean, ¿no? Wow, 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 wow. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo que aguantan las enfermeras, loco. Menos mal que tengo un montón de munición. Entonces esta parte no creo que se complique tanto. Hicimos bien en guardar la munición, ¿eh? Porque las enfermeras son bien duras. Están bien duras sin ir al gym. A ver, ¿y esto qué es? Tenemos una puerta en la cual tenemos que ingresar dígitos. Cuatro dígitos son. Se ha reestablecido el código segundo que acordamos durante la reunión de ayer en la sala de los médicos. Como dije, no quiero ver a nadie escribiendo en papelitos. Ser responsables, por favor. Ok, pues tenemos que ir a la sala de los médicos para encontrar el código que abre esa puerta. Un puño que contiene una llave. No tienes el objeto necesario. A ver, también te digo, podría romper el puño ese con la tubería que tengo, ¿no? ¿Esto qué cojones es? Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? ¿Qué habrá de acá? ¡Uf! 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 Esto tiene pinta de ser complicado de pelotas, ¿eh? Este puzle, este acertijo, va a estar chungo. Ok, veo que falta una tecla, ¿verdad? Acá donde está el cosita de enfermería es que falta una tecla, ¿o no? Ok. ¡Uf! 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 That's what they keep telling me. My three patients, my three hopeless cases, but I did not believe it to be a matter of hope. It is a matter of diligence, discipline, trial and error, of being as bold as one can be, to go as far as one needs to. I will find what it is that truly Adelson, and I will cure them. Me parece que este era un doctor que estaba tan obsesionado con encontrar una cura a esas enfermedades que no le importaban los métodos, ¿eh? Tiene toda la pinta de que era un maltratador, la verdad. Tiene toda la pinta de que maltrataba a sus pacientes con tal de encontrar la cura. La verdad, me parece que se va a poner muy turbio esto, ¿eh? Miren cómo tenían a los pacientes, chicos. Con cadenas. O sea, mamita querida, seguramente el doctor que escuchamos antes estaba completamente loco y maltrataba a sus pacientes, ¿eh? No tengo dudas. De hecho, acá parece que el paciente escribió, pero no lo pude leer, la verdad. No sé qué dirá en esa pared, pero parece que son letras, ¿verdad? ¿Hay enemigos acá? Vamos a ver bien antes de entrar, porque no me fío un pelo de que estén detrás de la puerta o algo. No hay enemigos, me gusta. Ok, acá estamos tranquilos. ¡Uh! ¡Oh my God, chicos! Tengo escopeta, ¿eh? Tengo escopeta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahora tenemos la escopetarda. A ver, a ver la escopeta. ¡Uh! Se viene, chicos, ¿eh? Vamos a recargarla, evidentemente. Pero esta escopeta la vamos a dejar para casos de extrema emergencia, ¿no? Evidentemente no vamos a gastar todos los cartuchos de escopeta ahora. A lo loco, porque no los necesitamos. Y seguramente más adelante sean de vital importancia. Así que, nos vamos a guardar la escopeta. Vamos a agarrar este osito. Que a lo mejor es de la niña. ¡Eh! ¿Me pichó? Una aguja tenía atrás. ¡Ay, ay, ay! No me gusta un pelo en la situación en la cual está James ahora mismo, ¿eh? ¿Y esto? Esta va a estar viva. Acuérdense de lo que les digo. Esa patas locas va a estar viva. Se los dije. Es que era muy típico, ¿no? Tengo buen ojo para eso. Pero acá hay otro bicho. Lo estoy escuchando. Como hacer gárgaras. No sé. Súper raro. Súper turbio, chicos. A ver, antes de bajar, buscamos a ver si hay algo. No hay nada. Así que bajamos. Ok. ¿Y tengo que seguir a las patas locas por ahí? ¿En serio? ¿Qué es esto? Exactamente. No me digas, James, que vas a bajar por ahí. Nada. Este tipo tiene las bolas de un toro, ¿eh? Es increíble. Yo ni en pedo bajo por ahí. Acabás de ver que un bicho se tiró por ahí recién y te vas a meter vos. En un lugar tan reducido que no podés escapar, no podés correr, no podés hacer nada. Está completamente loco este tipo. O sea... ¡Guau! No me gustaría nada estar en su situación actualmente, la verdad, ¿eh? No le pido nada. Qué tensión. Qué claustrofobia te puede dar acá. Un espacio tan reducido. Y esto, ¿con qué va a conectar exactamente? Ni idea, ¿no? Cucarachas en la cocina, chicos. Miren todas las que hay. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Y estoy escuchando... A una enfermera también, ¿eh? Mirála ahí. ¿Me va a venir a matar? Parece que sí, ¿eh? No, se dio vuelta. Ok, es pacífica. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Dejía. Quita manchas de mojo. Ok. De mojojo. Pues saltamos por acá y estamos en la zona de la piscina. Que acá tenemos que encontrar algo muy importante, ¿no? Una nota me sugirió que acá iba a haber algo muy importante para continuar avanzando con la historia. Así que vamos a ver. Supongo que no me puedo meter, ¿verdad? No me puedo meter. Pero a lo mejor la podemos vaciar y hay algo dentro. O algo... Algo... Algo, ¿verdad? Seguramente. Vamos a ver qué hay en la piscina, ¿no? Ahora que tenemos la llave, podemos abrir esto. Y podemos vaciar el agua. Entiendo yo. ¿Qué será para eso lo que hicimos? Drenaje de agua. Ahí está. Vamos a ir directos a las escaleras. Ah, mirá. ¿Se puede romper esto? Ya está. ¿Qué es esto? Ah, un brazalete. ¿Y no se van a levantar estos bichos? Me sorprende, la verdad, ¿eh? Pensé que se iban a levantar. Ok. Pues me voy. Me voy. Y ahora se levanta, ¿verdad? Mirá, mirá. Ahí viene una rata. Lo voy a ignorar. Realmente no me interesa pelear contra él. Ya tengo lo que necesito de acá. Así que paso de perder munición. Ahora lo que tengo que hacer es volver a la planta número 2. Y... Joder, está lleno de bichos acá, ¿eh? Y completar el puzzle del teclado de la puerta. Que sé exactamente qué forma tiene. Así que lo vamos a hacer relativamente rápido. Y con eso seguramente me den el tercer arete, ¿verdad? La tercera pulsera. Que me permitirá completar el puzzle que hay en la parte del director. A ver cómo era. Tiki teca. Ok. Perfecto. Tengo la forma. Ahora vamos a utilizarla en el teclado. Es 3. 5, 7, 8. Perfecto. Perfecto. Easy. Facilito. Con la pista la verdad es que se resuelve bastante fácil este puzzle. Mire. Ahora. Acá, en teoría, vamos a conseguir una pulsera más, ¿verdad? Buah, está lleno de bichos esto, loco. Vamos a revisar. Tenemos una carta por acá que nos comenta. Joder, mucho texto, la verdad. Luego pauso el video y lo leo más con la calma. Ahora quiero terminar de grabarlo. Esto supongo que será un atajo, así que lo vamos a dejar para después. ¿Y esto qué onda? ¿Qué hay acá? ¿Eh? Radiografía mojosa. Ok. Se van los bichos. Al parecer solo estaban por la radiografía. Pero si está mojosa, a lo mejor lo que puedo hacer es combinar esto con esto. Excelente. Y ahora tenemos lo que parece ser una mano. Hay que rotarla. Ahí va. Perfecto. Bien. Y me queda... ¿Cuál me queda? ¿Cuál está mal? La de la mano, ¿verdad? La de la mano que hay que rotarla y va acá. Perfecto, ¿no? ¿Cuatro? ¿Esos son dos siete? ¿Cuatro setenta y siete doce puede ser? No sé qué acabo de hacer, la verdad. No sé qué acabo de hacer, pero lo acabo de hacer. O sea, lo flipo con ese candado, ¿eh? Lo flipé en colores. La verdad, tuve como cinco minutos ahí parado que no sabía ni cómo moverlo. Pero lo hice. A ver, encontramos una cama acá. ¿Qué está pasando, amigo? Ok, perfecto, perfecto, perfecto. La pulsera que nos hacía falta, ¿eh? ¿Qué son? ¿Tripas esos? ¿Qué cojones? Ok, tenemos la pulsera, que es lo importante. Ah, pero pará porque se pueden cambiar de orden. Claro, capaz que tenían la solución correcta, pero iban a otro orden. Ojito con eso. Vamos a probar de nuevo, a ver. Porque cien por cien tiene que ser con los números al frente. Eso está claro. Pero a lo mejor el orden es otro. ¿Me entendés? No sé muy bien cómo puede ser. Pero ahí sí probando. Ok, ok, bien, boludo, bien. Uf, mamita querida, ¿eh? Con los acertijos. Y ahora, ¿qué tenemos? Llave del almacén de dirección. ¿Y eso dónde se supone que está? Ahí como 50 vueltas y estaba acá al lado. Ok, ¿qué tenemos acá? Ah, mirá. Uh, este hay que moverlo. Cuidado, ¿eh? No paran de salir acertijos, amigo. ¿Qué onda con esto? Ok, botón de seguridad. ¿Y ahora qué? Cuatro. Siete. Ah, que se van cambiando de orden. Mmm, esto va a estar picante, ¿eh? Es simplemente correr todas las pichas, uno para la izquierda y ya lo tenemos pronto. Perfecto. Bien, este acertijo la verdad es que, bueno, no es un acertijo como tal, es más bien un puzzle. Está guapo, pero es sencillo. Está guapo, pero es sencillo darte cuenta de cómo funciona, ¿eh? Una vez te das cuenta que lo que tenés que hacer es armar el león o no sé qué bicho es este. Ahí se vuelve más fácil. Ahí se vuelve más fácil, honestamente. Esto para acá, movemos este para acá y estaría pronto. Excelente, ¿eh? Excelente, ¿no? Está bien armado. Sí, listo. O sea que sería primero... Eso, ¿lo vas a notar? Perfecto. Lo anota así que es más fácil para completar el puzzle porque si me tenía que memorizar todas esas cosas me iba a volver completamente loco. Ahora sí. Ahora podemos hacer esto. Vamos a leer el mapa. ¡Ah! Ya sé cómo es. Ya sé cómo es. Nueve, dos, cuatro, cinco, siete, uno. Nueve, dos, cuatro, cinco, siete, uno. Tenemos que poner el noveno primero. Tres, seis, nueve. Primero va el triángulo. Joder, tuve una epifanía ahí, ¿eh? Primero va el triángulo. Después, ¿cuál era? Joder, es complicado este puzzle, ¿eh? Con la tontería. Yo me di cuenta, no sé cómo, boludo. El dos. En segundo lugar está la H. La H que está en tercer lugar acá. Perfecto. Esa por ahí. Acá. ¡Pu! Nada, nada. Una locura, ¿eh? Una locura como averigué lo de este acertijo. O sea, podría haber estado acá una hora fácil pensando. Ok. Pues. Abrimos acá. ¿Y esto qué cojones es? Una nota. Que nos dice que... Uf, mucho texto. Esto lo leo después, pauso el video y lo leo después. ¿Ok, chicos? Seguramente sea importante, ¿eh? Porque te van revelando datos de la historia y tal. ¿Y qué tengo que hacer acá? ¿Nada? ¿Entré solo para eso? No creo, ¿no? Ah, mirá. Hay otra puerta. Por favor, que está abierto. ¿Está cerrado? No puedo abrir el mapa acá. Qué raro. A ver, salgo. ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué susto, cabrón! ¡Joder! ¡Qué susto, cabrón! ¡Joder, hermano! No me lo esperaba para nada, boludo. No me lo esperaba para nada. Ay, mirá, mi gente. Te voy a matar, hermano. La próxima vez que combatamos te voy a agarrar con la escopeta. Te voy a reventar. ¡Guau, qué susto! Se me quedó mal cuerpo, ¿eh? Estoy irisado ahora mismo. ¡Guau! Nos dimos un golpazo en la cabeza. ¿Y dónde estaremos? Ni idea, ¿no? Porque bajamos parece un piso. Pero bueno, vamos a ver. Estamos en un ascensor. Ok. Ok. A ver qué pasa acá con Laura. Para mí que Laura está un poco mal de coco también, chicos. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo sabes mi nombre? Ahora no corre más. Es una niña mal hablada, ¿eh? ¿Por qué sigues corriendo de mí? ¿Y cómo sabes sobre Mary? Solo lo hago. ¿Qué es el gran problema? ¿Por qué no puedes simplemente decirme? ¿Puedes llorar a mí si no? ¿No? No. No. No, por favor. Solo... Solo... Necesito saber. Mary es mi amiga. Nos encontramos en el hospital el último año. El año pasado. El año pasado. Se murió hace tres años. Si me cuido. ¡Vamos! Lo siento, Laura. Pero no puedo dejarme correr por este lugar. Deberías te hurtas. ¿Hurto de qué? Solo... Estén conmigo, ¿ok? No hay lugar para un niño. Bien. Pero... Hay algo que tengo que conseguir. O... Es importante. ¿Qué es? Una carta. De Mary. De Mary. Una carta de nuestra esposa. La escondí. En ahí. Va a estar a pedir a mi hija de ahí, ¿no? Esto huele a caca. Mamá, tú. Esto huele a culo. Huele a culo, pero fuerte, ¿eh? Ok. Espera aquí. Acá se va a venir combate contra vos o algo. Nah, no me la contés, ¿eh? En serio, amigo. ¿Por qué no? Soy un liro, ¿verdad? ¿Me voy a abrirlo? ¿Qué va a cagar a ti, los niña? Ya me cansaste, ¿eh? Me cansé de ser buena gente. ¿Te gustan los conejos? Por ahí, bien. Pero ya me está rompiendo un poco lo que vienen a ser los cojones, ¿eh? Ya está. La próxima te encañono. Te meto bala. Te meto plomo. Me salió rima y todo, ¿eh? Ah, la miércoles. ¿Qué es esto? Hay un bicho, ¿eh? Hay un bicho, hermana. ¿Qué cojones? ¿Qué es? ¿Lo vamos a tratar de matar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cojones es eso? ¿Tengo que pelear contra esto o no? Ah, se queda quietito ahí. ¡Ah, no! No se queda quieto. ¿Qué cojones? A ver, pistola, ¿no? Pistola, pistola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escucho acá arriba, amigo. ¡Mirálo, mirálo! ¡Cuidado que viene! ¿Se lo tengo que matar? Vamos. Ahí arriba. Ahora le damos con esto. Ahí está. Perfecto. Le seguimos dando, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora sube. Lo esperamos acá nomás. No me voy a mover. Perfecto. A ver que baje. Tres, dos, uno. Ahora. Lo ha bajado, ¿eh? Ahí bajó. A la mano. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos otra vez más. Perfecto. Lo estamos hinchando a hostias. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Que venga. Ven para acá, cagón. Ahí está. Nos movemos. Lo damos vuelta. Apuntamos. A la mano. Bien, bien, bien. Dominadísimo el combate, la verdad, ¿eh? Y ahora vamos a gastar muchísimo menos recursos, además. Ok. Creo que cambió de fase. Ahora hay que alejarse. Le dejo. Me voy a curar. Y me pongo la escopeta. Escopeta time. Escopeta. Ok. Buenos tiros. Ahora tenemos que esperar que baje. Aprovecho para recargar. Ahí bajó detrás de nosotros. Ah, mirá. Que va rompiendo las cosas. Es picante vos. Pimba. A ver. A lo mejor no le tengo que pegar y tengo que huir, ¿no? Vamos a ir atentos a eso. No grita. ¿Qué me gritas? A mí no me grites porque te doy, ¿eh? Pimba. Lo estamos desinflando, amigo. What the fuck. Qué buenos tiros que le dimos ahí. Cuidado. Esquivamos, 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 esquivamos. Que se pone loca. Se pone loca. Nos curamos. Me alejo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me está metiendo. Me está metiendo el pingo, ¿eh? Que ni encaso por ahí. Perfecto. Vamos a recargar. Me quedan pocos cartuchos, loco. Cuidado, ¿eh? Esquivo. Pimba. Tengo que esquivar, tengo que esquivar, tengo que esquivar. Porque una vez te empieza a golpear, el bicho está picante, la verdad. Esquivamos. Ok, se va. Va a volver a bajar seguramente. Ahí está. Ah, Dios. Pimba. Pimba. ¿Murió? Murió. ¿Murió? No sé, ¿eh? Murió. ¿Qué cojones es ese bicho? Tiene como una boca, ¿no? En la parte de abajo. Y manos por arriba. ¿Qué es esto? Bien raro, ¿no? Bien raro, ¿no? Y lo tenían encerrado. Yo entiendo que esto... ¡Fue! ¡Otro más! No, no. No tengo munición para otro más. Un logro. Un encuentro de pesadilla. Derrota a labios lujuriosos. James. Merlin. Buah, me acabo de guisar, ¿eh? Lo sé aquí. Labios lujuriosos. James. Me parece que ese bicho es una representación... ...del director, ¿eh? Del director que era un pervertido. Me parece que va por ahí. Me parece que va por ese lado. Pero bueno, tampoco quiero sacar conclusiones. Pero cada monstruo en este juego tiene como un significado. Y me parece que lo de labios lujuriosos... ...y que el bicho tenga una boca... ...representa un poco... ...lo que era, ¿no? El director. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Hola? Vamos a abrir esto, a ver. ¿Qué es esto, amigo? O sea... Estamos... ¿Dónde? Estamos, en teoría, en la planta 1... ...en la sala de actividades... ...pero esto está muy diferente a como estaba antes. Acabo de guardar partida, chicos. Y voy a ir cerrando este video por acá. La verdad, avanzamos un montón en la zona del hospital en este video. Y lo que nos queda es... ...porque ahora miren en la zona donde estamos. O sea, esto se va a poner muy, pero que muy picante. Pero, lo voy a dejar para el siguiente video... ...porque hay este sospecho que me está quedando muy largo. Con esto dicho, chicos. Si les gustó el video, se agradece. Un buen me gusta, algún comentario. Y si me suscriben, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao!